Si tú tienes tu gato, ¿por qué tú me llamas? Toda la noche metida en su cama Porque tú estás con él, tu cuerpo me reclama Él tiene dinero, pero no lo ama Y si tú no piensas en mí ¿Por qué quieres que yo te busque por la noche Cuando él sale y te deja solita? Noche cuando él sale y te deja solita Noche cuando él sale y te deja solita Te busque por la noche cuando él está solita No le correspondo, me llama y no respondo Me quiere en su cama, pero ya está con otro Mami yo quiero chingarte Tus gatos son giles, yo soy punto aparte Te llevo a la luna pa' poder besarte Tú quieres verte, che, y un par de diamantes Yo sé que tú quieres de mi calor Pero baby no fue con su corazón Sé que eres bandida, tienes la razón Buscas aventuras sin tener amor Me quiere en su cama, me quiere en su cama pa' darle pasión En la gema es mi causa, yo no soy cagón Tú tienes tu gato, ¿por qué tú me llamas? Toda la noche metida en su cama Porque tú estás con él, tu cuerpo me reclama Él tiene dinero, pero no lo ama Y si tú no piensas en mí Porque quieres que yo te busque por la noche cuando él sale y te deja solita Te recojo por la noche pa' comerte completa Como un par de vinos, vimos lo que nos conecta Empiezo por tu cuello, luego por tus tetas Estás bien buena, te encanta que te lames También, también, también Me tienes loco, quiero recorrer tu piel Esta noche voy a hacerte mi mujer Voy a darte placer, llegar al amanecer Amén Si, no te veis E